Dicen que soy de la DEA Aunque se arriesga la vida, pero es muy emocionante Contar los verdes por libras y almacenar por costales O le entras a la movida, de pobre diablo no sales En donde nunca batallas, es en Estados Unidos Te compran por toneladas, los dólares son testigos También te pagan con armas, aquí están los efectivos Este negocio requiere, suerte, valor y talento Para llegar a ser jefe, tienes que ganarte el puesto Yo no le temo a la muerte, mi vida es bomba de tiempo En donde nunca batallas, es en Estados Unidos Te compran por toneladas, los dólares son testigos También te pagan con armas, así trabajan los gringos